Es una cumbia chorrerana que dice así 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 Ay, cada vez que voy a la cumbia Yo me llevaré mi sombrero Ay, cada vez que voy a la cumbia Yo me llevaré mi sombrero No es que yo la tenga de lujo Para que te proteja el sexo Ay, no es que yo la tenga de lujo Y para que te proteja el sexo Mi pollera, mi pollera, mi pollera colorada Ay, míralo, qué bonito verá ella cuando luce la pollera Ay, míralo, qué bonito verá ella cuando luce la pollera Ay, yo vi llegar una reina Con su alegría y con aire Ay, yo vi llegar una reina Con su alegría y con aire La saque a bailar y me dijo Si la canta chía yo bailo La saque a bailar y me dijo Si la canta chía yo bailo Ya pa' lo que pasa Ay, llegó Califa, llegó Califa Ay, mujer bonita, venía a bailar Ay, venía a bailar, venía a bailar Ay, que ñato Califa empezó a tocar Que la canta chía yo bailo 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 Ay, me ne dedaló Suavecito Ay, me ne dedaló Un poquito Suavecito Un poquito Muévelo, muévelo Suavecito Muévelo, muévelo Un poquito Muévelo, muévelo Suavecito Muévelo Uno quiltito Suavecito 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 Uy que julia pela la yuca, julia julia pela loto Uy que julia pela la yuca, porque nada menos yo tanto Ay pela la yuca, ay pela loto, ay pela loto Ay que pela pela, ay pela loto, ay pela loto Ay, 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 ay Oye, oye, oye como es un arco de salir ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches Y suena el celular, mira enseguida Hay un mensajito y un besito tuyo Donde me manda la fotito prohibida Donde me dice papito esto es tuyo Y esta es La revolución musical ¡Ay, ay, ay! Sentimiento Y no quiero saber cuando se entera el corazón Que le estás mintiendo Porque lo obligas a olvidarse del amor Que estamos sintiendo En tu alma una vocecita te impide lastimarlo Yo te daré la fórmula secreta Para no dejar de amarnos No pasa un día corazón mi lindo amor Y nos llamamos En cada encuentro estallamos de pasión Y nos amamos Eres mi día, eres mi sol Soy tu mañana Tanto placer que ya no cabe En nuestra cama ¡Ay, amor! Y suena el celular, mira enseguida Hay un mensajito y un besito tuyo Donde me manda la fotito prohibida Donde me dice papito esto es tuyo Y suena el celular, mira enseguida Y suena el celular, mira enseguida Hay un mensajito y un mensajito y un mensajito tuyo Donde me manda la fotito prohibida Donde me dice papito esto es tuyo Ay, 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 a ti todo esto es tuyo Ay, 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 ay Y la cota y hay Para mí todo esto es tuyo Ay hombre Para mí todo esto es tuyo Ay hombre Ay para mí todo esto es tuyo Ay, papi, todo esto es tuyo Y todo esto es tuyo Ay, papi, todo esto es tuyo ¿Y cómo suena mi recordeón? ¿Y cómo suena mi recordeón? ¡Oh, oh, oh, oh! Buenas noches nuevamente, buenas noches Estamos compartiendo aquí en los 25 años Nuestro hermano Jonathan Chávez Música 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 Voy a cortar el árbol, donde traí tu nombre Voy a quemar las cartas, que de ti recibí Porque lo que me has hecho, no se le hace a los hombres Te juro por mi vida mujer, que me deja de ti Música Voy a olvidar tu recuerdo y tu nombre Te juro por mi vida mujer, que me deja de ti Música Quien dijiste así, cuando para pronto Juro que malo para siempre, mejor hubiera dicho no Música Y muy tarde será, cuando se veas tu error En donde llorarás, y quien da reír tu unión Adiós 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 Tu traición y tu mentira Y tu traición y tu mentira Que no la puedo entender Que no la puedo entender Que no la puedo entender Y aunque me digas la rodilla Y yo te voy a perdonar Música Y yo te voy a perdonar Y yo te voy a perdonar Música Y yo te voy a perdonar 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 Música 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 Y a tu lado fui feliz, tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Julio que está a tu lado, que no hable más de mí De lo nuestro he terminado, ya tú no existes en mí Pobre tonto enamorado, ahora le toca sufrir, si el tiempo no ha borrado, lo que tú sientes por mí E como la canta mi gente, y dice Julio que está a tu lado, que no ha borrado, que no ha borrado, que no ha borrado, no sé si te conocí No hace falta solo, que no te ha borrado ¡Ey, hombre! ¡Arriba, Panamá! Y dice... ¡Dile a él! ¡El amor! ¡El amor! ¡Las felicidades! No hace falta eso ¡Las felicidades! ¡El amor! ¡El amor! Yo te quise vivir sin te sufrir Rezas a Dios que ya te he olvidado Todo el castigo será mi bien Como pobre tonto enamorado Mucho te quise y me hiciste sufrir Rezas a Dios que ya te he olvidado Todo el castigo será mi bien Como pobre tonto enamorado Mucho te quise y me hiciste sufrir Rezas a Dios que ya te he olvidado Todo el castigo será mi bien Como pobre tonto enamorado Mucho te quise y me hiciste sufrir Rezas a Dios que ya te he olvidado Todo el castigo será mi bien Como pobre tonto enamorado Ahora bien y hoy Oye, no, mañana vamos conmigo Oye, no, mañana vamos conmigo Y que vivan las mujeres ¡Gemel, Gemel! ¡Gemel, Gemel! ¡Gemel! 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 Juliá, Juliá, vela la yuga Júlia, Julia, vela la yuga Porque ella menos hablando ¡Sí! 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 Júlia, Juliá, vela la yuga Júlia, júlia, vela, loco Júlia, júlia, vela, la yuga Por niña me estoy hablando Júlia, vela, la yuga Vela, la yuga Vela, la yuga Vela, la yuga Júlia, vela, la yuga Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Buenas noches, buenas noches mi gente Y nos fuimos porque dice No quiero a nadie quietecito porque esto es fiesta, esto es fiesta Vamos de bailando y gozando a vivir la vida No quiero a mi chola y ella dice que me quiere Recuerda que mi chola no piense en nadie más No quiero a mi chola y ella dice que me quiere Recuerda que mi chola no piense en nadie más Pero me la enamora, me la quieren quitar Pero me la enamora, me la quieren quitar Vestirse a la moda, eso es lo que prefieres Ella es muy bonita, va a la universidad Vestirse a la moda, eso es lo que prefieres Ella es muy bonita y es muy seria, es la verdad Pero me la enamora, me la quieren quitar Pero me la enamora, me la quieren quitar Cuando salgo con ella, 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 tremendoza el paquete Todos sus pretendientes se tienen que apartar Todos sus pretendientes se tienen que apartar Y ella no quiere plata Y ella no quiere plata Aunque se ha hecho lo limpio Oye, oye, ya nos vamos, préndeme las luces Préndeme las luces, que quiero ver público Préndeme las luces totalmente A la gente de allá atrás también Quiero ver la gente de allá atrás, o de adelante Ey, no veo los de allá atrás, al fondo Quién se gana el carro, los que están ahí atrás, los que están adelante Arriba esos celulares, arriba esos flash Vamos a hacernos la idea, vamos a hacernos la idea que estamos en un carnaval Se adelantaron los carnavales, pero sin tirar agua Sin tirar agua, porque es diversión sana Eso, eso Arriba para la mano, arriba para la mano, arriba, 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 arriba Y una bullita para los consentidos Y una bullita para el canoso mayor Y una bullita para el canoso mayor ¿Están cansados ya? Seguimos Paramos Seguimos Paramos Con la mano, arriba, 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 arriba Brincando, saltando, brincando, saltando, brincando, saltando Ey, 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 ey ¡Juntos! ¿Y viene un pasito que dice? ¡A caballo! ¡Juntos! 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 ¡Opa! Brincando, saltando, brincando, saltando Brincando, saltando ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Ahí va, ahí va ¡Va, ya! Escuchen esto, escuchen esto Pobrecita de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo ¡Y te haga lo que quieras! ¡Eso! Ven y dime lo de frente Lo que de mí andas diciendo Sabes que hace mucho tiempo Tu número ya jugó Sé que fuiste la primera Pero la esposa aquí soy yo Y lo que tú no superas Es que por mí te dejó ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Te da rabia! ¿Cuándo vas a superar que acá no tienes nada? ¡Búscate otro marido loca frustrada! ¡Hey, hey, hey! Porque mujer es como tú Ya las he puesto en su lugar Así me deja el trauma ¡Supéralo! ¡Ay, Julián! Cuando vas a superar que acá no tienes nada ¡Búscate otro marido loca frustrada! ¡Y no te la tirifiera! ¡Que no vas a plantar bandera! Porque aquí es mi amor ¡A patrón a su hijo! ¡Esas son las casas bailes, carajo! ¿Quién está por allá? Ella dice que es mi punto Que me va a quitar el marido Pero lo que a ella le duele Que me va a quitar contigo ¡Y como goza! Ella dice que es mi punto Que me va a robar el mandado Pero lo que no le hacía Yo con gusto se lo hago ¡Ay, hey, hey! ¡Y el coco! ¡Agranado! ¡Ay, hey! ¡Pobrecita de la ex! ¡Que la patrona soy yo! ¡Y que haga lo que quiera! ¡Córtate la vena! ¡Pobrecita de la ex! ¡Que la patrona soy yo! ¡Y que haga lo que quiera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora llegó! ¡La patrona! ¡Tu pesadilla! ¡La patrona! ¡Todo me dice! ¡La patrona! ¡Para que le duela! ¡La patrona! ¡La patrona! ¡La patrona! ¡La patrona! ¡Tu pesadilla! ¡La patrona! ¡Codo me dice! ¡La patrona! ¡Pa' que le duela! ¡La patrona! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ahí sabe! Yo quiero escuchar a esta gente cantando ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pobrecita! Yo quiero escuchar a esta gente cantando La patrón soy yo Gracias, gracias, gracias La bienvenida a todos ustedes que sigan disfrutando Y es que nadie Porque tú y yo tenemos Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenzas Que nadie va a quererte como yo Nadie Estamos y caballeros con ustedes la canción titulada Nadie te ama como yo Y es que nadie va a quererte como yo Y es que nadie va a quererte como yo Y es que nadie va a quererte como yo Y es que nadie va a quererte como yo Y es que nadie va a quererte como yo Y es que nadie va a quererte como yo Echa por todo Hermanito Mi vida, te voy a darte un tiempo Dale la vuelta al mundo Y busca un nuevo amor Te juro que ni un millón de besos Van a llevarte al cielo Como lo hice yo Entrar y irte a otro planeta Porque en este mi reina Nadie te ama como yo Tranquila, dejo la puerta abierta Porque hoy sé que regresas Cuando extrañes mi calor Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te compensas Un tiempito, mami Pa' que te coma la cosa Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a dar tu tiempo para que te compensas Que nadie va a quererte como yo La química perfecta Edición Ella me caiga la nieve, en el cerro canajal Y el agua del río la villa, te regreso a la montaña Y ese día vas a olvidarme, te lo juro cariñito Y ese día vas a encontrarte, alguien que te quiera más que yo ¿Cómo dice? Ella me caiga la nieve, en el cerro canajal Y ese día vas a olvidarme, te lo juro cariñito Y ese día vas a olvidarme, te lo juro cariñito Y ese día vas a olvidarme, alguien que te quiera más que yo Música El día que caiga la nieve, en el cerro canajal Y el agua del río la villa, te regreso a la montaña Ese día vas a olvidarme, te lo juro cariñito Ese día vas a encontrar, alguien que te quiera más que yo ¡Bajaste el malagrillo! ¡Ay, te lo digo niña! Nadie va a quererte como yo Te juro no vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo El día que caiga la nieve Nadie va a quererte como yo Alguien como yo, mi cielo Alguien que te quiera más que yo ¡Ay, te lo digo yo! Nadie va a quererte como yo ¡Ay, te lo digo yo! Nadie va a quererte como yo El cuco de la consola ¡Sola! ¡Sola! ¡Ay, te lo digo niña! Nadie va a quererte como yo Que tú no vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo El día que no hay que más pa' yo Nadie va a quererte como yo Alguien como yo, mi cielo Alguien que te quiera más que yo ¡Ay, te lo digo yo! Nadie va a quererte como yo ¡Ay, te lo digo yo! Nadie va a quererte como yo Nadie va a quererte como yo Tony Sánchez El mal necesario Y con la cintura, la cintura Y la cintura, la cintura Y 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 la cintura ¡Ay! No escucho y ni veo los cazabayles ¿Dónde estarán los cazabayles pa' ver? ¡Ay! Oye, es la cintura Y la cintura Que la cintura ¡Cosquí, mamá! Y es que nadie Porque tú y yo tenemos Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a dar tu tiempo para que te confesas Y nadie va a quererte como yo Nadie ¡Muchas gracias! 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 Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hacia atrás voy a traer al presente Un mágico mamel talla en un pueblito en el interior Yo besaba sus labios bajo el cielo imponente Le sudaba las manos y nuestro amor se hacía más fuerte Una estrella fugaz brilló en el infinito Mientras yo juraba cuidar por siempre su corazón Nos sorprendió la mañana a los dos abrazaditos Y allí fue naciendo ese amor bonito Bonito como los amores viejos Sincero como fueron mis abuelos La quiero, no voy a dejar morir Este sentimiento lindo y verdadero Ha llegado del cielo para hacerme feliz Bonito como los amores viejos Sincero como fueron mis abuelos La quiero, no voy a dejar morir Este sentimiento lindo y verdadero Que ha llegado del cielo para hacerme feliz Arriba, 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 arriba Abrázame un poquito Quédate aquí a mi lado Eres mi amor bonito El que yo había soñado Abrázame un poquito Quédate aquí a mi lado Eres mi amor bonito El que yo había esperado Te amo con la fuerza del corazón Necesito tus caricias para seguir Que nunca me haga falta tu calor Si tú eres la razón de mi existir Te amo con la fuerza del corazón Necesito tus caricias para seguir Que nunca me haga falta tu calor Si tú eres la razón de mi existir . ¡Suscríbete! ¡Oh, Marisa, chorre! 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 Esta canción... De verdad que llega el alma... Este tema dice así... ¿Y qué pasó con esa vida? ¡Oh, Marisa, chorre! Ya te acordabas... Y me confiesas... Y hasta el sexo sin amor... No te sabía nada... Extrañas tanto... Mis caricias... En tu espalda... Y hoy apareces... Y hoy apareces... Y les tengo un invitado especial... ¡A las acordeos... ¡A las acordeos! ¡A las acordeos! ¡A las acordeos... ¡A las acordeos! ¡A las acordeos... ¡A las acordeos... ¡A las acordeos! ¡A las acordeos! ¡A las acordeos! ¡A las acordeos! Es que también... Es que también... Extraño mucho... ¡Soy sincero! Estuve a punto... De escribirte... ¡A las acordeos! ¡A las acordeos! ¡A las acordeos! ¡A las acordeos! Con este público hermoso, como llora esa acordeón, y dice así, ¿y qué pasó? Con este público hermoso, como llora esa acordeón, y dice así, ¿y qué pasó? Y dice así, ¿y qué pasó? Con ese orgullo inquebrantable que guardabas, ya te cansaste de fingir que no me amas, y me confiesas que hasta el sexo sin amor, te sabía nada, y extrañas tanto mis caricias en tu espalda. Hoy apareces, así como si nada, y vuelves a hacerme cosquillitas en el alma, ahora regresas cuando casi te olvidaba, porque resulta que tú también me extrañas. Con lo que te ofrezaste mi amor, que siempre esperé tu llamada, Si a ti te pasa igual que yo, te están matando las ganas. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Extraña hacerte el amor, con otra química extraña, la diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama. Una parada, una parada, una parada, una parada, ahí va. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¡Ah! Le gustó, le gustó, le gustó, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. ¡Va la parada, va la parada! Y dice, 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 Ahí está, ahí está, ahí, dale, 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 que todo eso es suyo, déjame, déjame, eso es suyo, déjame. Ah, 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 ay, 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 sí o no. ¡Me fui a tapa! ¡No sabía! ¡No jure, pulebre, fuego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso sabe, eso yo la cae! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso sabe, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, si, ay! ¿Usted todavía por ahí? ¡Pumada! ¡Ay, trajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y dos, dos, tres! ¡Ae! 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 ¡Eso! Gracias, gracias, gracias De mi vida De mi vida Sé que dirás que no Cuando pregúntes si en tu vida existen recuerdos de mí Sé que dirás que no Cuando le mientas a que está a tu lado Tendiendo ser feliz En otros brazos estás Por los caprichos y los lujos que te gustan vivir Qué triste realidad En la que llevas en los besos de otro Pero pensando en mí Y llevas en tu pecho Las bajas de este amor Que nos ataca cada instante A esta triste situación Recuerda que de niña Siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias Dueño de tu corazón Intentas olvidarme Pero extrañas el calor De todas las noches largas Cuando hicimos el amor Hasta cuándo ha de esperarte Hasta cuándo corazón Que decidas si es con él O decidas si soy yo Y conmigo es mejor Y conmigo es mejor Y te amas tú El encanto infinito de mi ser El aroma perfecto a mujer Que a mí me vuelve loco Y tengo yo El secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer Y a ti te vuelve loca Pido que te equivocas Tal vez ser lo vivido Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo En tus noches prohibidas Aclame en mi nombre Aclame en mi nombre Aclame en mi nombre Cuidado que te equivocas Tal vez ser lo vivido Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo En tus noches prohibidas Aclame en mi nombre Porque aunque lo niegues Mami Estás con él Pero pensando en mi chichi Aclame en mi amor Porque te engañas mi vida Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que te extrañan mis besos Porque te engañas mi vida Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que le hacen falta mis besos Música 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 Ay André ya está llorando Porque no le dan café Porque no le dan café Música Ay Javi no llores más Que ya te lo van a hacer Ay Javi no llores más Que ya te lo van a hacer Como un poquito de olfarre Música Ay Javi no llores más Música 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 ¡Ae, me gustito muchacho! Sebastián La figura que nos bautizó Como los triunfadores a nosotros fue Don Victorio Vergara Batista Que de hecho aprovecho Para saludar a mi compadre Que se hizo mi compa Toyito Vergara El hijo de Victorio Vergara Y vamos a hacerle un pequeño homenaje Junto a Don Nenito Vargas Dice así ¡Echame lo carajo! ¡Éxito! 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 No hay un secreto, no hay sospecha de nuestro amor Tú me esperas, ay cuando llego No existe el mundo, somos tú y yo En tu mirada, yo siento nena Con el fuego de la pasión Cuando me hablas hoy, cuando ríes Me robas todo el corazón ¿Cuántas en el tijito con esa pieza de chigre? Atrás pulmón, atrás pulmón, dice así, dice así Somos míos Un placer que me dejó, no hay sospecha de nuestro amor Lleva mi amor Para los dos Y en el tiempo No hay sospecha de nuestro amor Con el calor Te lo ha prohibido Somos tú y yo Con gran secreto Tan pura y tierno Lleno de amor Para los dos Tienes temor ¿Cómo evitarlo? Pues no podemos Con el calor De amor prohibido De amor prohibido De tu manera de amar Muchachita que me has hecho Que no te puedo olvidar Si vivimos un secreto No tenemos que callar Tú y yo ¡Échate! Lo, pero 너, ¡Échate! 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 ¡ DANIELS! ¡Échate! No, 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 no Ay, neno, ya está tocando, Jonathan está cantando Ay, neno, ya está tocando, la gente ya está bailando Ay, neno, ya está tocando, Jonathan está cantando El neno ya está tocando, la gente ya está bailando ¡Hey! ¡Hasta Nueva York! ¡Muchas gracias mamá! ¡Muchas gracias! De parte de todos los fanáticos de Jonathan Chávez, le tenemos una sorpresa a Jonathan. A ver si te acercas allá al frente de la tarima. Bueno, tira video. Jonathan Chávez, nacido en 1986, acordeonista, cantante, empresario. Con el tiempo ha demostrado que ser perseverante da resultados. Una carrera que inicia desde temprana edad, junto a su amigo inseparable, el acordeón. El cual la acompañaría en esta gran aventura. Con su mentor, el gran Victorio Vergara. Fue influenciado por la figura de Dorito Cárdenas y Victorio Vergara. Da sus primeros pasos y logra presentarse en diferentes tarimas y programas de radio y televisión. Durante años trató de buscar su propio estilo. Entre interrogantes y consejos, consolidó por fin un estilo propio. Ese ritmo pegajoso y tan gustado hoy día. Su valentía, sus ganas, su acordeón y voz. Hoy llegan a cumplir 25 años, colocándolo en lo más alto de nuestra música. 25 años, los cuales sabemos, se multiplicarán y vendrán llenos de éxitos y muchas cosas más. No encontró un mejor nombre para su grupo que... Los Triunfadores. Felicidades, tu familia, amigos, empresarios y seguidores, te deseamos lo mejor siempre. No! ¡Gracias! No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y que las cosas llegan cuando tienen que llegar Dios me hubiera dado esta oportunidad Y quizás no la hubiera sabido manejar No hubiera tenido la capacidad Pero para no hablar mucho Me siento agradecido con cada una de las personas Que han formado parte De todo este trayecto 25 años De mi agrupación Jonathan Chávez Los Triunfadores Quiero agradecerle a todos los que han pasado por esta agrupación Y como cosas del destino Ahora están conmigo La mayoría de los que tocaron por primera vez conmigo Así que yo quiero en verdad Un fuerte aplauso Para los triunfadores Para cada uno de los miembros de esta agrupación Mi papá, mi mamá Que creyeron en mí Al principio pues la cosa se veía bastante difícil Y aún así Hasta hipotecaron la casa Para comprarme mi primer equipo Gracias mamá Gracias papá Mis hijos y mi esposa Que se las presento Germaine Rodríguez hoy Te amo mi amor Así que bueno De verdad De verdad fuerte el aplauso Y vamos con más música Gracias a Dios y a todos ustedes Por estos 25 años Pero primero quiero decir algo a mi papá Con mucho cariño Buenas noches a todos Dios Papá Dios te quiero decir algo Dios tu hija Nalia Victoria Chávez Atención Te felicito a ti Y a todo tu conjunto Que Dios te cuide Y santo librada Hace Ok Vamos con este tema Aquí la cosa ya estaba más o menos empezando a A caminar A caminar A ver si me sale Te pido disculpas Este tema dice así Ojalá Que las montañas de tu corazón No se produzca el eco de mi voz Que más nunca me lleves presente Aunque estés pobre Que más nunca me lleves presente Disculpa que te llame esta hora Sé bien que estás con él Más vale que me abres desde un lugar seguro Porque te diré Que no he podido arrancarte ni un segundo Que sin tu beso no veo girar mi mundo Aunque estés con él Muchas gracias también a esos compositores Que nos han dado esos temas tan buenos Y no pienso cerrarte hasta que me jures Que estás enamorada Más vale que uses la verdad Porque el movimiento sabe Que me voy a enterar Cuando el viento ya no guarde tus secretos Cuando te repita que me llevas en ro Aunque estés con él Sentimiento de Marcelino Guerra y Unión Ojalá Que las montañas de tu corazón No se produzca el eco de mi voz Ojalá que tus noches de frío No siento sensores a su mi calor Ojalá Que más nunca me lleves presente Con mis besos en tu piel Ojalá Que la montaña de tu corazón No se produzca el eco de mi voz Ojalá Que tus noches de frío No siento sensores a su mi calor Ojalá Y no te hagas falta Ojalá 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 Que no te hagas falta Aunque estés con él Ojalá que no, que no se te acabe en mi nombre Cuando duermas en su cama Ojalá que no, que no sigas llorando Que yo me, cuando cierre la llamada Ojalá que no, que no se te acabe en mi nombre Cuando duermas en su cama Ojalá que no, que no se te acabe en mi nombre Lo mucho que tú me amas A yo de mi varón A yo de mi vida Dijeron que tú tengas presente Que si no me olvida me llamas Que aunque estés con él yo te espero Otra noche más en mi cama Quiero que tú tengas presente Que si no me olvidas me llamas Que aunque estés con él yo te espero Otra noche vas en mi cama Y como suena ese bajo dímelo Que lo pongo a mi compadre Por la colgada ¡Ey! 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 ¡Esa fue el Danabloso! En los cerros de Chorrera ¡Ey! 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 ¡Ey Chico quiero bella Chico quiero bella Ay, en el cuero de punta ¿Me escucha o no se escucha? Ay, chico quiero bella, na' más Chico quiero bella Ay, chico quiero bella Chico quiero bella Ay, chico quiero bella, na' más Chico quiero bella Ay, chico quiero bella Chico quiero bella Te sugiero Suena esa cosa, eh Ay, en el cuero de punta Me acontó vivo, eh Al hermano mayor mío Hay muchos que no saben que ese es mi hermano mayor Más exacto Y dice ¿Cómo suena esa guitarra? ¿Cómo suena esa guitarra? Ya te anda a ver, tío? Ya te abri de un planillo que pese a ti Hecha, fiona, fiona Me echa, fiona Echa, fiona, fiona En eso sí Con una marzaleta Para disipar mis penas Ay, para disipar mis penas Para disipar mis penas Para disipar mis penas Para disipar mis penas Llevo rato que no me era un trago Pero la noción me voy a chavar La carta de San José de las Tablas, carajas Ay, el Tine Mono se la llevó Ay, se la llevó A la montaña, mi amor El Tine Mono se la llevó Pero yo no a tan chave La recató Tiene un tema que se convirtió En el primer remix De la música típica panameña Todo esto que hacemos, gente Es porque queremos Que la música típica crezca Que tengamos un nombre Que nos represente mundialmente Ok Y vamos a participar de este tema Junto a un gran hermano Bueno, dos grandes hermanos y amigos Este tema dice así Ella es mi San Valentín Mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año Es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma Es mi tarjeta, mi calma Y mi razón para vivir Voy al amor Yo también ladle el alma In ana' na' 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 na'段' Yba muna ¡Fuelve la piense! 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 ¡Fuelve la piense!